¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todos los colimenses. Estamos aquí trabajando en el despacho, viendo diferentes asuntos, pero me parece que es importante y por eso se los comunico. Acabo de firmar un decreto, estaré enviándolo como iniciativa al Congreso del Estado. Es un decreto que pongo a la consideración del Pleno de los Diputados de la 59 Legislatura del Honorable Congreso del Estado para que en caso de que lo encuentren aprobatorio, pues nos aprueben lo que va a ser ya un himno a Colima. Vamos a tener un himno a todos los colimenses. Tenemos el himno nacional, lo cantamos en las ceremonias cívicas, en las ceremonias solemnes, lo cantan en las escuelas todos los lunes, las niñas, los niños, los jóvenes que participan en las ceremonias cívicas, pero también habrá un himno a Colima, insisto, en caso de que los diputados lo aprueben. Yo lo pongo a consideración de ellos. Es un himno que fue escrito por el gran maestro ilustre colimense don Gregorio Torres Quintero, un maestro que nace aquí en Colima en 1866, muere en la Ciudad de México en 1934, y él escribe un himno a Colima, es un himno corto pero muy bonito, está lleno de esencia colimense. Y bueno, nos parece que es adecuado rescatar este himno a Colima, someterlo a la consideración del Pleno de los Diputados para que lo aprueben y que ya tengamos un himno que sea oficial. Habrá un protocolo para su uso, en donde cantaremos, sí, el himno nacional, pero también el himno a Colima. Y yo creo que esto es algo bueno porque nos genera pues una identidad como colimenses, nos fortalece los lazos entre los colimenses. Y yo creo que cuando viajemos, estemos en algún lugar, ya sea en otro estado o incluso en el extranjero, pues escuchar el himno a Colima, como también cuando escuchamos el himno nacional, nos llena de ese sentimiento de nostalgia y de ganas de estar en nuestra tierra y regresar. Yo creo que es algo muy bonito, muy bueno, que además va a fortalecer nuestros valores cívicos, nuestra cultura cívica, nuestro amor por Colima, por nuestra tierra y nuestro compromiso como colimenses para respetar la ley y para aportar todo lo que podamos hacer a favor de Colima y de los colimenses. Vamos a estar enviando este decreto el día de hoy y esperemos que en el Congreso del Estado este mes, que además es mes de la patria, pues finalmente lo encuentre en aprobatorio y ya tengamos himno a Colima. Muchas gracias.